...Brogman, ella es dibujante proyectista de la Universidad de Playa Ancha, dedicada a levantamientos críticos de registro arqueológico, docente de las carreras de dibujo arquitectónico y estructural, y técnico en restauración patrimonial del 2 UCD de Valparaíso. Además, es secretaria del grupo Tacitas, piedras, tacitas, partijas ancestrales, vicepresidenta de la ONG de IRCAI, Red de Voluntarios por el Patrimonio, y también es miembro del directorio del Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonc. La señorita Basterica va a presentar la ponencia Cuesta el valor del patrimonio histórico arqueológico del archipiélago de Juan Fernández, correspondiente al periodo de su fortificación, 1748-1814. El archipiélago de Juan Fernández, vamos a poner un poco el concepto para identificar cuál fue el trabajo que hicimos como agrupación. 22 de noviembre de 1574, Juan Fernández, un joven navegante, casado de este recorrido que era... Cuando hacían Callao, Valparaíso, se demoraba tres semanas, tres meses, y cuando hacían Valparaíso, Callao, se demoraban un mes. Entonces, hicieron, en vez de ir siempre por la costa del Pacífico con el continente, en el caso, hizo... No, no puedo hacerlo, voy a mostrarlo. Hizo un poquito más adentro y se fue por acá. Y ahí, primero pasó San Antonio, San Félix, descubriéndolo en los días del santo, y llegó, finalmente, aquí a Juan Fernández para el 22 de noviembre de Santa Cecilia, puso Santa Cecilia al nombre de la cita. Aquí un poco hice un parámetro, con los orejantes que quedan, sale Gómez y el Rapa Núñez. En barco, escondía a Juan Fernández, y en barco a Vida de Pascua, a Seguro. Aquí nos escribí un poquito más, 700.000 nos separan de la isla, en la cita de la contralidad, que está conformado por Robinson Crusoe, un pequeño pilote, Santa Clara, y Alejandro Sergin, que quedaba un poquito más separado. Alejandro Sergin era más afuera, Robinson Crusoe, más a tierra. Antiguamente, hasta el año 1966. Aquí, quise tratar de sacar el grupo, para que hicieramos una idea un poco en amplidimensional, llegando, esto es cuando uno va en unión. Si llega a este sector de acá, de Juan Fernández, a este sector de acá, donde está el aeródromo, ahí está Santa Clara, y después, en un bote, dan la vuelta hasta la bahía Cumberland. Nosotros fuimos en el Aquile, así que llegamos directamente aquí a la bahía Cumberland. Este sector de acá, este sector de acá, y este es el pueblo Juan Bautista, arrasado, hasta la pota de ahí, tuvo un tsunami, lamentablemente. Este es un rafallero gigante, gigante, y llegamos aquí, al sector de Puerto Inglés. Y también fuimos caminando acá, al sector del Pacal. Esto hay que hacer en un bote, para salvar, estas murallas inmensas. Voy a seguir, para explicar exactamente, el desplato de la bahía Cumberland. Bien. Esto es un poco, que nos ubicamos un tanto en la isla, no hay negras, aquí ya son en nieve, son de nube acumulada, que la taja, los altos montañones que tiene la isla, y un colegio por acá, en complemente. Y, aquí, estudios que se hicieron, antecedentes históricos, que dieron muestras, de la fortificación que se hizo Juan Fernández. Juan Fernández, todos sabemos, era parada, para refrescarse, de los años de pirata, y muchos se creen, que por eso se fortificó. Bueno, no solo fue eso el primer, la razón principal, sino que la razón principal, fue la guerra que hubo, contra España, contra Inglaterra. Guerra que fue, justamente, la primera que alcanzó, de nivel mundial, porque tomó, los distintos mares, donde había, ya, colonia, de España, de Inglaterra. Aquí podemos ver, todas las baterías, que tuvo, Juan Fernández, aparte de, el fuerte principal, fueron, el fuerte, y siete baterías, esta es construida, con lo de la guerra, en, acá está. Fuerte, Santa Bárbara, el Cedahí, vamos a darle los datos, con más detalles, batería, 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 San José, en la misma, Bahía Cumberland, Cumberland, el Castillo Pancal, aquí también fuimos, este ya nos quedaba, un poco más lejos, Puerto Francés, este de acá también, Puerto Villarra, y aquí también fuimos, a Puerto Inglés, esto un poco, para que nos ubiquemos, para después, cuando construimos los lugares, no sepamos más o menos, estas de las investigaciones, que se hicieron, se llegó a la conclusión, que hubo, hasta 48 cañones, niña, en el año, 1779, aquí, tenemos un pincelada rápida, 15 en, en el Puerto Santa Bárbara, y ahí en la distinta, batería, 8, 4, 5, 4, 4, 4, 4, aquí, nos estamos acercando, y esta es la parte, de, el Puerto Santa Bárbara, el Puerto Santa Bárbara, aprovecha, una parte del cerro, aquí quiero mostrarle, el muro, eso es lo que me interesa, las mismas cotas, del nivel del cerro, y la parte, que no tiene la conformación, creó, este muro, para que lo veamos, porque, vamos a hablar, en un ratito, y así quedaron, quedó, esta esplanada, donde, tiene la parte del fuerte, y aquí, en esta fotografía, ella, se alcanzan a ver, los cañones que están, lamentablemente, también, también, la base, de aeronáutica, o de, aeronáutica, 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 lo sí que hay, y lamentablemente, está construida, sobre el fuerte, y lo más complicado, es que tiene buzos, de desagüe, que también, pasan por este sector, del fuerte, esos cañones que están ahí, estaban en esta situación, los que estamos, acá, que está lejos, no sé, esos que están ahí, sí, están en esa situación, y ahora, la municipalidad, de Juan Fernández, después de un, un esfuerzo para ello, crean que, uno de los locales, más aislados, hasta el momento, ahora, ya tienen, una vida, en un abastecimiento, piensen que, los niños de Juan Fernández, terminaban octavo básico, se tenían que estudiar, el continente, no a ver, porque se tenía Samedes, y ellas, hicieron estas pureñas, pureñas un poco, recreando, lo que más ellos sabían, de cómo habían sido, y, y también, para cuidar, los cañones, que están, como se pueden ver, en condiciones, ya, o en partidos, lamentables también. En el año, 1979, se encargó, una, eh, estabilación, en la Universidad de Chile, y, ellos hicieron, este último trabajo, en el puente, en el otro de acá, despejando, este sector del piso, donde están los cañones, todo este sector, y encontraron, que había, un nivel más abajo, encontrando todo, con un palimentado, y de las, que tanto rodado. un aluvión, o, las asesorciadas lluvias, han ido tapando esto, y se ha encontrido, incluso un doble muro, que había, para el sector de Huatia. En la esquina, aquí lo vamos a ver, eh, supuestamente, van ubicadas, estas casetas, de vigilancia, y no digo supuestamente, porque, esto es como son, eh, hechos por, los planos, que manda la, colonia, o la, corona española, los mandan exactos, como tienen que ser las medidas, de que cosas tienen que ir, y, y si lo fijamos, tienen la misma formación, de como son los planos, de, como son la, las casetas de guardia, de la calle, de la calle. Este, aquí, un poco la lista que tenía la caseta, o el sector de la caseta, tampoco, ya todo eso no está, está, no hay eje, todo eso desapareció. Sí. Aquí, un poco quería mostrarles, cómo está la situación del muro, de este fuente de Santa Bárbara, con distintas remodelaciones, alrededor de muchos años y siglos, aquí, según el gobernador, que estaba en la isla, dejaba una placa de lo que se había hecho, aquí hay un botón, aquí el muro, aquí, bueno, para bien o para mal, de alguna manera, han tratado de, mantenerlo, y el muro, estaba de esta manera, cuando fuimos nosotros a la isla, esta es la cara de acá, esta es la cara de acá, y ahí está la parte de la rínsula, y esta es la otra parte, que va hacia adelante, que se enfrente, y ahora, está así. Realmente, al pobre, literalmente, le lloré sobre mojado, después del matrimoto, del matrimoto, vino una lluvia muy grande, y justo con esto, de los pozos, y justo en esa parte, del muro donde pasa, hubo todo este derrumbe. La comunidad, fernandesciana, está realmente preocupada, el alcalde vino para acá, está viendo, en qué valor el programa, puesta valor, del fin, por favor, sobre, la licitación que se está haciendo, que es sobre, el fuerte Santa Bárbara, y la escuela de los patriotas. La escuela de los patriotas, está acá. acá está el fuerte, no sé si se alcanza a ver algo del muro, ahí, ese es el fuerte, y aquí, uno de adelante, ese lado de acá, está la cueva de los cuartos, son siete, fueos, y después el desastre de la marcagua, algunos fueron desterrados, 27 meses, 42 cuartos. Y las cuevas tienen este aspecto, una, puñetas de planta, ahí se nos ocupa cómo están, otras con trabajo, y otras, aquí hay un caracón, con la forma y las denuncias, exactas como mandaba también la corona española, al construir sus fortificaciones, sobre cómo tendría que ser la casa pólvora. Esta es la comparación con la casa pólvora, que está aquí en el centro de casa. Nunca se encontró el polvotín que fue pendiente, así que, esto no es algo de sentido, pero posibilidades. Si no, otra calle, la calle la ponte. Entonces, a lo mejor, iba por aquí, y ya, el porcino, donde se fue aquí, hasta el sector del polvorín. Hasta la J-20, más o menos, llegó y es una vez. Todo esto desapareció. Esas son las nubes que atrapan las altas que unen. Aquí un pequeño resumen, un pequeño resumen de los años de reconstrucción, o intención de restauración, en el 1751, después se hizo una primera balonometría por BID, en el 1761 y 1771, después distintos gobernadores, también hicieron alguna alteración, y por eso quedaron las placas, en el 1795, y después, nada de antes, aquí el gobernador, en 1835. Y esta, en 1817, más o menos, por esa época, fueron desmarceladas, gran parte de estas fortificaciones, y de los baterías, y fueron llevadas al continente, al continente, aproximadamente, entre 20 y 20. Por eso, que se creen, deben quedar, unos 28, más o menos, en la isla. Y es el tema, un poco, que nosotros, como agrupación, hicimos ver, porque como la licitación, cuenta sobre el fuerte, y sobre la cueva, que no había nada, de los cañones, y el resto de las siete baterías, que fortificaban la isla. Aquí, mostramos un poco, como era el cañón, con la cureña, habían de distintos calibres, y vemos, hacer un recorrido, de los cañones visibles, que habían en la isla. Uno, por datos que tienen ellos, de historias, de historias que van dejando, en su comunidad, y otros, porque realmente, alcanzan a verse. Este, este es el sector, aparte de los siete, que están en la fuente Santa Bárbara, este es el sector del puente inglés, estos puentes muy gallones, vemos en parte, llegamos acá, y aquí hay dos, en la zona baja, ese que está, cerradísimo, este. Y, y este, que es muy curioso, porque está, apuntando, hacia adentro. También, en otra teoría, puede ser, en el sector de Castro, del Puebloín, aquí está el punto, que viene, ahí está el punto, y aquí está el punto. Y, ya no puede irse, descubrieron, uno de los trabajos que hacíamos, era georeferenciar, españoles, para dejarlo localizado, en un plano, que nos gustó la misma jornada, ellos nos acompañaban, a todos los lugares, donde íbamos, y eso es la cueva, cuesta de Alejandro VI, donde hizo la excavación, el millonario Kaiser, y ese es el plano que dejó, que le hizo el video con la, que hizo la nación. Estábamos viviendo, en el sector bajo, haciendo nuestro propio inglés, tomando medidas, tomamos las medidas de comunión, las vallas que estaban en el museo, con el pedido, en el sector alto, antes estábamos acá abajo, y ahora estamos acá arriba, y también está en el museo. Nosotros generábamos una ficha, ficha que enseñamos a la comunidad, allá hay que verla también, porque está apareciendo en el año, hicimos una página web, Juan Fernando, Juan Poteca, también hicimos una chiquela, Juan Poteca, donde está todo esto, y el video que estemos haciendo, de nuestro recorrido, aquí estamos con, con el cliente, yo, alguien que recibió, el convenio fiscal de la isla, en el pared, que nos hace, la gestión de todo allá, incluso, el alojamiento. Aquí podemos ver, observaciones que, poníamos también, agente biológico, chiquitos, chiquitos de todo tipo, el decapado, que ya tiene, los cañones. Este fue un sector, que está al otro lado, que firmó al barcar, en este no hay ningún, cañón a la vista, pero sí, está dicho que había, la batería, sectores más caros. Entonces, parte de nuestro equipo, llevamos detectores de metales, solo para marcar el punto. Hicimos un desbateo de todo el sector, no encontramos nada, pero, claramente nos tiene que haber aquí, una batería, porque, esta de este mille, que es natural. Entonces, un gran punto de desembarque. Se pueden ver, fue el gigante, donde llegaba, la orilla, y otras menores. Hicimos un poco el agua, de internet. Estos son cañones, que están en el centro, del poblado. Algunos sacados, de esta batería, de San José. Estos están, en el redente carabinero, ellos sacaron, para que no siguieran, tocando el suelo, y construyendo, hacer una cureña. Indicado, no solo las condiciones, que ellos tienen, que tratan de preservar, en su provocación. Este, está en la Casa de la Cultura, de Juan Hernández. La Casa de la Cultura, desapareció, arrasada, por la historia de ellos. y aquí, están, estas balas, de los cañones, con el directorio, del Estudio, del encargado, de la Ciudad de la Cultura, está en Consecal, están pesando, las balas, a veces, y hay una relación, entre el calibre, y el unión, del carácter. Estas son, de la batería, que estaba, en ese sector, construida, cercano, es el más saliente, en el fondo, del mollo fiscal, y si no se acerca, está en esas condiciones. El desastre, tsunami, historia de tsunami, no hay algo novedoso, o sea, ha pasado, tengo aquí, años, de aluviones, y tsunamis, y terremotos, tienen incluso, al frente de un volcán, así que, impreconable, el no aviso, y el no aviso, y el no aviso, y el no aviso, pero, para bien de los cañones, apareció uno, por el arrastre del agua, a los pies del muelle fiscal, aquí está el muelle, ahí están esos dos cañones, que vimos anteriormente, y acá, apareció el cañón, donde encima, había encontrado el cañón. Y así, nos dicen que hay otros, que también se dejan ver, en el mercado de mucha lluvia, que se viene a tratar, en el sector de Villarra, y que se podrían encontrar, estos 18, cañones, que se piensan que existen, todavía en la isla, para que, en el sector de Villarra, para que, nuestro trabajo, incluye, no solo hacer el catastro, de georeferenciarlo, dibujarlo, anotar en qué estado se encuentra, tratar de ubicar alguno u otro, igualmente, sino de hacer, la conciencia, y la discusión, entre las mismas, comunidades, en la andesiana. para eso, Marco, hizo una, en la radio, una entrevista, e incentivaba a la gente, y a donde teníamos la ficha, y estas cositas, que son baratas de comprar, para hacer las medidas, o sea, nada de otro mundo, no tenías que ir con detectores, electromagnéticos, sino, por lo que tuvieran, hacer registro, para guardar lo que ya tienen, y a ver si podíamos estar, con otros. También, bueno, esta lo pongo, porque, gracias a, todos estos proyectos, autogestionados, y la hermana de Chile, que nos llevó, en su, en la iglesia, aquí, en la iglesia, con Fernando. Y esto, es una contraparte, que se interesó, por lo que estábamos haciendo, lo que le daba la página, es el de España, Oscar Salas 10, y él se dedica, a hacer este manequismo, participando. Y me interesó, de los cañones de Jorge Hernández, que son españoles, y hizo una escala 1 a 10, y la presentó a un concurso, y ahí pueden ver, cómo eran las cuñereñas, hechas con los planos, detallados, de la época. Dejo final. Eso. Es un poco, cómo es la escena. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Las consultas, comentarios. Cuando tú dices que el museo, estaba ahí, estaba midiendo, los tamaños de los animales, ¿qué se hizo desanalisis? Todo, todo. Ahí, por aquí más o menos, estaba el museo. El hotelio, una casa con leche, con pura botellita, una casa del museo, una casa de la cacha, con la iglesia, todo, todo, se había, con la casa de la cacha, ¿sí? Ahora, cuando están documentados, sobre la cacha 20, están enterando de ellos, los subsidios, los que se comenzaron a construir. Todo, eso, eso. ¿Qué es lo que se hizo? 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 Por ejemplo, cuando fuimos, un rato en el cementerio, estaba la tumba del balón de Roth, que fue el gran, costo estímico, profesorio, que fue una sola isla, finalmente, con la tumba de la isla, que se murió muy joven. Está una piedra, de los muertos, en el Tresden, en la bala, también, en el Tresden, insertada en la roca, en el confermante, o sea, tienen mucha historia, pero por el lado pequeño, desde su publicación, desde los comunitarios, también, tienen comida, hacen ventelas, son desplazados, en China, mucho tiempo. ¿Sí? Con la instrucción del tsunami, ¿todos los elementos que tenían, se perdieron, completamente? ¿O fueron recuperadas, algunas piezas de, digamos, como las bolas, bajas, cosas han aparecido, desde la gente que recorre, y saca objetos personales, ¿ah? ¿Ya? Lo bueno de Juan Fernández, es que son todos, ni siquiera primos, ya es casi como una... Es una calle. Claro. Entonces, desde la calle, contaba entre para arriba, todos tenían donde quedarse, y ahí bajaban, te ayudaban, y una comunidad que, muchos de los niños, ya son como 60, y algo a mitad. Por ejemplo, nosotros cuando primos, nos criamos en la casa de esta señora, la mamá de... y ella tenía que salir a trabajar, entonces se dejó en su casa, ustedes, entran cuando quedan, tienen que sacar algo, y nosotros ya, nos dejamos ya, es buena cosa, no, si las puertas funcionan, no tienen llaves, nosotros ya vamos a ir recondidos, ya vamos cargados con mochila, la dejábamos en camino, seguíamos combinando, y a la vuelta la pasábamos a Oscar, y ahí está la mochila, y ahí está la mochila, todo es un ciclismo público. ¿Se ha proporcionado una ayuda, de parte del gobierno? Sí, bueno, a las 12 horas, justo venía de vuelta, el buquequilio, de esa vez, porque, como fue alquiler de febrero, ya era la oportunidad, el buquequilio era acá, entonces se devolvió rápidamente, y en un mes que duró una 30, 24 horas, y luego dos, y ya no me van a pasar a pasar al aire, pero ellos que hicieran más rapidez, por el asunto, por ejemplo, la construcción de las casas, ellos son las primeras comunes, con ayuda del grupo de la municipalidad, que nos ha ayudado mucho, entretener esto, su planta de emergencia, y donde iban su lugar viviendo, y un poco la poca accesibilidad, de los materiales, y las casas, que no están todas las vidas, pero, por ejemplo, pusieron este señor, que podía embarcar, y ponía los colegios, claro, y estaba en el colegio, y está con un gran colegio, pero la verdad dice, o sea, en qué condiciones, están ahí con un tiempo, pero los niños, que ya están con, este trauma, y ya están en las condiciones, de conveniente, que no están, que se murieron, y sí, y en este colegio, de emergencia, y entonces, con un poco fallo, después hay este reino, porque ahora tienen que hacer, la cota de la vida, y estaba averiguando, y vimos, que se pasaron, del museo PON, y consiguen, y en este reino, que la familia PON, que no nos da, y uno no quiere vender, y uno no quiere vender, y estaba viendo, que ellos son los banderos, en la época que conservaban, hacían la conserva, de la gran costa de Juan Fernández, y ahí están los terrenos, sobre la cota de la lista, entonces tienen que comprar, ese terreno es para la construcción, que no puede ser abajo, abajo puede ser la parte del centro cílico, porque, encima todas las calles, ustedes como vieron, llegan, concluyen a este centro, entonces, es la manera de pasar, de aquí para acá, que de aquí para allá, pero no que sea de acción, porque, al pasarlo, o sea, 15 minutos, de el ISO, y sobre todo por esas calles, no son de la misma. ¿Ustedes tienen todo este registro, desde cuándo lo tienen, porque, no supe que, ha ido gente, yo, por ejemplo, mi hijo fue, hace como dos años, como un mes allá, con un grupo, con clórico, y no, de todas las cosas que sacó, recorrió toda la isla, de la construcción, de la historia, no había, un registro histórico, de los cañones, y de los puertos, o sea, no hay difusión, de esta, no hay, no hay, y, nosotros decimos, esto del año pasado, en octubre, el año pasado, ese momento, y justamente por el tema, el fondo BIT, esto del Banco Internacional del Desarrollo, a través del Banco de San Juan, del MOC, incluye, el Fuerte de Santa Bárbara, y la Puebla de la Tierra, y nada, y los congiones, y la otra, si está, que está en la batería, entonces, eso fue lo que, lo que nos motivó, porque, no sé si no, el estado aquí se encuentra, y hicimos este registro, y está publicado, ahí en, en la ODB, 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 y todo esto, y los planos que ustedes vieron, o, o el estado de, de los trabajos, de los cuadros, se fueron haciendo, las conclusiones, y todo, esto ha sido la explicación, que hemos visto también, como equipo, eh, este, documentos, y archivos, que sí, pero, hay que ser un estado de comunicación, y, todo, voluntario, por el pan de morio, en esa oportunidad, en lo que organizamos nosotros, fue, en la ODB, pocasita, más adelante, la ODB, la Capuna, Marte, que son las criatachasitas, que pertenece a una red de voluntarios, por testimonio, que es la ODB, que son distintas agrupaciones, de voluntarios, que hacen, y nos unimos en esta red, y, y, fuimos, consiguiéndonos, que las manos llevara, que Felipe, consigamos la cifra allá, nosotros, en nuestro trabajo, viviendo las hermanas de permiso, para viajar, o sea, con los medios, que uno como voluntario, trabajando en otras cosas, no permiten nada, pero así, como hemos hecho todo el trabajo, y, y, el gusto nos da, por ejemplo, en una contraparte española, se interesa tanto, de, de trabajo que hemos hecho. ¿Pero hay un próximo proyecto, a lo mejor o no? Bueno, creo que, nosotros, en este catástrofe, haber registrado los cañones, creo que sea punto de partida, para todo lo demás, o sea, puede ser, bueno, eso falta el valor, pero, una conservación, y, realmente, después, una transformación, o encontrar, los que, supuestamente, están perdidos, por el cálculo, que se usan, desde hace 10, y ya van apareciendo uno, por esta situación, así que, incluso, y ojalá, hubiera sido parte, entregar, de la fuerza del valor, pero, por el fondo, vivir, no solo lo expuesto, y la fuerza, no se tendría un premio. Bueno, agradecemos, entonces, a Tania, a todos. Gracias. 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 Gracias.